Televidentes del CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Hoy a las 2 y 30 de la tarde, las Madres Comunitarias de Hogares y Centros de Desarrollo Infantil del Bienestar Familiar de Valledupar protestarán en las afueras del instituto en rechazo del nuevo modelo de contratación que empezaría a regir a partir del presente año, el cual pondría en riesgo su estabilidad laboral. Hoy inició el calendario escolar en las instituciones oficiales y no oficiales en el Cesar y en Valledupar desde la virtualidad, mientras se avanza en el proceso de alternancia. En el departamento, 200.000 estudiantes retornan a las actividades académicas, mientras que en Valledupar son alrededor de 87.000 alumnos. Las instituciones educativas oficiales y no oficiales tienen un plazo hasta el 28 de febrero para presentar sus planes de bioseguridad y metodológicos a la Secretaría de Educación y hacia adelantar la alternancia progresiva y segura en el primer semestre del año 2021. Mediante una orden judicial, la Policía Nacional capturó a un adolescente de 17 años que estaría implicada en el asesinato del entrenador de fútbol, Joandri Martínez Medina, ultimado a bala el 20 de febrero del año anterior en el barrio San Joaquín de Valledupar. Contra la sindicada, pensaba una orden de captura por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego y tentativa de hurto calificado. Se había capturado en el mes de mayo a rapel Alfonso Polo Amaya, de 20 años. Esta joven cumplió el rol de transportar el arma de fuego y fue quien facilitó en el momento este instrumento. Una persona muerta y una herida dejó un accidente de tránsito ocurrido este domingo en el municipio de Pelaya, sur del Cesar. La persona fallecida aún no ha sido identificada, mientras que Oscar David Navarro Aguilar, de 18 años, resultó herido y permanece en el Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica. El caso ocurrió en el barrio 2 de febrero de Pelaya. La Policía Nacional asestó un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo, con la incautación de 130 kilos de cocaína en Valledupar y la captura de un hombre por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El alijo era transportado en un comportamiento secreto ubicado en la parte superior del camión. Las autoridades investigan el fallecimiento de un joven cuyo cuerpo fue hallado en una residencia del barrio Obrero en Valledupar. La víctima, que al parecer respondía al nombre de José Luis Daza Peláez, de 19 años, fue hallada dentro de un inmueble de dicho sector al norte de la capital del Cesar. El joven fue llevado a urgencias de un centro asistencial cercano, donde los galenos indicaron que había llegado sin signos vitales. Las causas inmóviles del deceso de José Daza son materia de investigación de las autoridades. En la vía que conduce a Codazzi con el corregimiento de Casacará, perdió la vida Vivian Yelixa Zapata Londoño, de 22 años, luego que una rama de un árbol cayera sobre su humanidad mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta. Otro siniestro se registró en la vereda La Sierrita, que conduce al corregimiento de Media Luna, en estribaciones de la serranía del Perijá. Johan Ríos Durán murió al caer a un abismo cuando se transportaba a bordo de una camioneta. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar inició las entregas de cartas de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda a FOBIS a los beneficiarios de la convocatoria de 2020. Este año, debido a la emergencia de salud pública generada por el COVID-19, la entrega se hará de manera individual a través de un cronograma establecido por la División de Vivienda de la Caja, hasta completar los 155 trabajadores favorecidos. ¡Adiós!